Hola, soy Domi. ¿Tenés cinco minutos? Dale, subite que arranca. Mañana nos sacamos la duda. El miércoles arranca, por fin, el debate de la ley bases y el paquete fiscal en el Senado. Y después de una, me encanta decir esta palabra, chicos, maratónica sesión, vamos a conocer el devenir de una ley que tuvo más capítulos que los Simpsons. ¡Malditos políticos no son iguales! ¡Nos voy a detener! Quédense atentos a este podcast hasta el viernes, porque además de conocer qué pasará con el futuro de nuestras vidas, vamos a tener el habitual... Compilado de discursos legislativos. ¿Apoyo? Supuestamente. Los diez gobernadores de Juntos por el Cambio llamaron a votar la ley bases y se encamina por primera vez en casi cinco meses a una aprobación. Los mandatarios publicaron un comunicado donde aseguran... Necesitamos dar una clara señal a los mercados, al mundo y a los argentinos de que nuestro país avanza hacia el equilibrio fiscal. Y digo supuestamente, porque parece que el comunicado salió sin que los gobernadores lo hayan leído antes. Así lo confirmó Jorge Macri. Un comunicado que se está hablando, que todavía no tiene el consenso de todos los gobernadores, circuló antes de tiempo, salió el comunicado antes de que hubiera un ok de todos los integrantes de la mesa, y eso está mal. Nos dejó helados. Hace poco escuchamos a Diego Fenoglio, dueño de la heladería Rapa Nui, decir que mi ley es un fenómeno y que está yendo por el camino correcto. En el mismo podcast habló Lucas Santiago, fundador y dueño de Grido, y fue la misma línea. Mi ley, la verdad que no sé, a veces uno piensa que es un genio y a veces que es un loco, pero yo cada vez me estoy más inclinando que un genio. Otro elogio. El Banco Mundial destacó las medidas adoptadas por el gobierno argentino, pero estimó que habrá una recesión de 3,5% este año y un rebote hacia arriba del 5% en 2025. Se queda. Diana Mondino no viaja al G7, noticia que no sería rara de no ser porque es la canciller. Sí, la canciller no va a integrar la delegación oficial argentina que viajará rumbo a la cumbre de líderes más importante del mundo. Condenado. En Brasil, Juan Derté fue encontrado culpable y condenado a seis años de prisión por el abuso sexual a Thelma Fardín. El actor había sido absuelto por la justicia brasileña, pero Fardín apeló el fallo y los jueces revirtieron el veredicto. La sentencia todavía no está firme y quedan tres instancias de revisión. Thelma Fardín se mostró muy conmovida con la condena y aseguró que su voz fue escuchada. Y al fin la justicia dice que es culpable. Al fin la justicia escucha mi palabra, le cree, y creyéndome a mí, le cree a muchas otras. ¿Hacemos noticias sin desarrollar? No veo por qué, ¿no? Caputo negociará un nuevo plan con el FMI. La Sub-23 ganó con dos goles de un hijo de Simeone. Se demora la llegada de Sturzenegger al gobierno. El gobierno afirmó que los salarios le ganaron a la inflación. Internaron a Mauro Bozzeri por una anemia severa. Volvió a subir el Blue y se vende a 1.300. Apareció en Mauro, el perro que se habían robado en una farmacia. Vivala se tatuó la mirada de Oriana en el brazo. La Fiscalía pidió 16 años de cárcel para Alferovich por abuso. Vuelve Villa al fútbol. Tras su salida de Boca, después de ser condenado a dos años de prisión en un juicio por violencia de género contra su expareja, Sebastián Villa tiene todo arreglado por Independiente Rivadavia de Mendoza para volver al país. Villa viene de jugar en Bulgaria y Daniel Vila, presidente del club mendocino, dijo que el jugador llega en condición de libre. Marcha atrás. El gobierno cambió la decisión de eliminar a las grúas de los seguros de autos. La medida fue publicada hoy en el boletín oficial y desde el gobierno hablan de postargar el cambio para más adelante cuando existan otras condiciones en el mercado. Ojo al dato. Los casos de gripe A crecieron un 200% en mayo. Qué gusto tiene la sal. Salado. Se conoció el precio de las entradas para ver a Paul McCartney en Argentina. Van desde 85.000 pesos a 1.600.000. El artista de 81 años se presentará en Buenos Aires y en Córdoba en octubre. Mañana salen a la venta los tickets y obvio que se van a agotar en dos minutos porque, Paul, hay uno solo. Trabajo. En los primeros cuatro meses del gobierno de Milley se perdieron casi 100.000 puestos de trabajo registrados. Ay, no hay nada más lindo que el fútbol. Eso es lo que debe haber pensado este muchacho. Al que se le ocurrió invitar a unos amigos a que lo vayan a ver jugar y nunca pensó que iban a tomarse tan en serio el trabajo de ser hincha. Jorge, toma, tengo que pegar a mi mamá. 17, tenéme una vuelta que el titán. ¡Corro! 17, tenéme una aceleración que una bicicleta. Seguro, después de esto, arrancó su partido de despedida. Si te gustó el episodio, seguinos en Spotify y calificanos. De lunes a viernes a las 5 de la tarde te cuento en 5 minutos lo que pasó en un día entero. ¡Chau!